Hola a todos, soy el francés senderista de este canal Transsenderismo. Estamos en la sección de deporte, ruta excursión senderista en Cherva, ruta del agua. Este vídeo va a ser corto porque ya he hecho el reportaje de la ruta, pero me quedé con las ganas de enseñaros el túnel que pasamos con luz. Me he traído la linterna y así aprovecho para enseñaros el túnel por dentro, para que tengáis la seguridad de pasar bien el túnel. Se pasa bien sin luz, pero se necesita tanto una linterna como la que llevo yo ahora, o el teléfono móvil que lleva también linterna, luz, que lleva luz. Pero si no queréis gastar el teléfono móvil, la batería del teléfono móvil en caso de emergencia, mejor traeros una linterna como yo he hecho. Así que vamos y ya de paso os enseño un poco esta zona. Que aunque lo haya enseñado muchas veces, pero así ha hecho y ha añadido contenido. Vamos para allá. Vamos ya por aquí, por al lado del río. Como os había dicho antes, voy con mi linterna para enseñaros lo que es el túnel. Es aconsejable llevar algo de luz, porque hay un túnel, como os enseñé en el siguiente reportaje, que no hay nada de luz y hay que agacharse y os podéis dar un cojorrón en el túnel. Por un motivo de seguridad hay que ir agachados y sin luz. Por norma se suele utilizar, bueno por el costume mejor dicho, se suele utilizar el teléfono móvil o linterna, en función de lo que tengas en ese momento. Así que vamos para allá y como podéis ver, esto es una preciosidad. Así que vamos para allá. Ya de paso, así mejor, que quedará muy bien para el reportaje, que quedará mejor para el reportaje, sacar también esta parte, que así queda más chulo el reportaje. Ya estoy en el túnel con la linterna, la acabo de poner. Aquí podéis ver, al principio el túnel es alto, pero después es bajito. Aquí podéis ver, que aquí hace falta ir con linterna. Que hay de despacito, poco a poco, que lo podemos ver. Y así lo podéis ver, el túnel, como habéis comprobado, como os he dicho al principio, a que lleva linterna o utilizar el teléfono móvil para poder ir viendo dónde vas. Para que no te des un cojorrón. Arriba. Así que lo vamos viendo poco a poco, agachados. Ya me he dado un cojorrón. Poco a poco. Sí, lo vamos viendo. Ya se ve la otra parte, la luz, que se ve la luz. Sí, podéis ver cómo es el túnel. Aquí podéis ver. Ya va subiendo. Ya puede seguir más erguido. Ya estamos en la parte alta. Ya quito la... Ya puedo quitar la luz, quito ya la luz. Porque ya... Mejor yo lo sigo poniendo. Y así podéis ver mejor... Mejor el túnel. Ya os he enseñado. Os he enseñado. El túnel. Os lo enseño de la otra parte. Viene gente... Viene gente así con... El túnel. ¿Sí? 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 Aquí podemos... Los sueños del atrápate, como habéis visto, hay gente. Gente que va con la linterna o el teléfono mail para poder ver. Aquí. Ahora salimos a afuera. Ya de aquí termino este vídeo. Con esta imagen tan bonita del río que está abajo. Hasta luego. Adiós. 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 Quería finalizar... Antes, pero... Pero estoy aprovechando, ya que estoy aquí. Que ya, aunque la haya sacado ya muchas veces, vale la pena repetir. Aquí podemos ver lo que es el río. Ahora, como estáis, vais a comprobar, están plantando, reforestando esta zona con vegetación autóctona. Y lo podemos ver, vegetación autóctona de ribera. No solamente todos plantar árboles, también vegetación variada. En este caso, vegetación de ribera. Por aquí sigue la ruta, también. Siempre al lado del río. Y como os he dicho, están plantando con la reforestación de esta zona. Aquí lo podéis ver si queréis seguir más distancia con esta ruta. También os lo enseño. Aquí podéis comprobar, no sé hasta dónde llegará. Que cuando tenga más tiempo y ganas, igual me da por, no lo sé. Aquí podemos comprobar, siempre, por aquí. Aquí podemos comprobar lo bonito que está. Nos dan, están quitando las cañas, como ya lo he dicho muchas veces. Aquí podemos contemplar lo bonito. Lo bonito que es la ruta del agua de chelva. Aquí tenéis mesas con sesillas para poder descansar, recuperar y almorzar o recuperar con alguna comida que habéis traído. Aquí está la cequia donde se coge el agua y ya voy finalizando. Ahora sí que finalizo este vídeo. Y así por lo menos ya, debido a que sea completo o más completo. Aquí podéis ver la cequia y sitios para descansar y recuperar las fuerzas con el descanso y con la comida que se pueda extraer. Aquí finalizo y nos vemos en el siguiente vídeo y ruta. Hasta luego, chao, adeo.